Episodio 3 No sé, un poco de caída Es porque estoy enferma Así que, bueno, vamos a comenzar pues de una vez el episodio 3 No los quiero dejar esperando un poquitito más Así que vamos a intercambiar Y episodio 3 Siguiendo tu instinto Recuerden que en el anterior capítulo Rain, la bruja esa Le dio algo a Sheeva Como una especie de pastilla que según te transformaba en lo que tú quisieras Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en este capítulo Una semana después de que visitamos a Rain ¿Qué pasó? Fío No he podido dormir nada Ese día Abría luna llena Mientras se convertía en un tierno animal Nos pasábamos El día y la noche juntos Sheeva Se estaba quedando En mi habitación desde el día anterior Puedo oír su respiración Por lo general cuando se transformaba Cuando se transforma Puede 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 oír su respiración de cachorrito Temo Darme la vuelta y encontrarme con un enorme lobo Me quedé quieta y Presté atención a lo que sucedía Dijo que los lobos no podían controlarse cuando se transformaban Tal vez me ataque creyendo que soy su presa Sin embargo antes de irme a dormir Se había burlado de mis preocupaciones Seguro que sí mismo Que sí mismo se había metido en mi cama Pero yo creía Que la pastilla de Rain Podría funcionar Rain no era la clase de persona Que cometía errores Si se transformaba en un gran lobo Tendré que escapar de aquí Y sí En ese caso le diré Lo que siento cuando La luna llena haya terminado No debería renunciar a sus sueños por mí Sheeva debe vivir Su vida como quiera No debería ignorar Sus sentimientos por mí Está bien Me decidí y me di la vuelta Entonces encontré su figura Bajo las cobijas Sí Parece más grande de lo normal Extendí mi mano para tomar la manta Y estaba Estaba mentalmente preparada para hacerlo ¿Qué pasó? Cuando le quité la manta a Sheeva Oh oh Esto es malo ¿Sheeva? No era ni un lobo grande Ni un cachorro Era Sheeva En forma humana ¿Cómo? Rain se ha equivocado Rain había dicho Que el efecto Se habría Se haría evidente Durante la luna llena No lo veo ¿Por qué? Es difícil imaginarse que incluso Rain puede cometer errores Momento Incluso si se equivocó Sheeva debería haberse transformado en un lobo ¿No? ¿Qué sucede? ¿Yo qué sé? No voy a dejar de mirar a Sheeva Que dormía plácidamente Logré entrar en razón Y lo sacudí con suavidad Sheeva Sheeva ¡Despierta! Sheeva Sheeva ¿Eh? Saltó sobre mí Y comenzó a lamerme la cara Actuaba como el cachorro de siempre Sheeva ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¿Mmm? ¿Estás bromeando? ¡Sheeva! ¡Sheeva! Lo empujé Enojada ¡Deja de bromear! ¡No hagas esto, Sheeva! Es como si... Esto es malo Sheeva Es una broma, ¿no? No sé qué decir Sin comentarios No comments Se ha transformado ¿Pero solo por dentro? ¡Auuu! Pude imaginarme Moviendo la cola en ese momento No puede ser ¿Es... ¿Este fue su deseo? Era difícil creer Que seguía siendo Un lobo por dentro Pero no actuaba como uno No 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 puede ser Estaba obsesionado Con ser un lobo grande Pero quería seguir siendo Tierno y agradable Por dentro Es casi gracioso ¿Casi o lo es? ¿Veo? No tengo tiempo para esto Sheeva ¿Puedes esperarme aquí? Iré a ver a Ryan Y luego volveré ¿Veo? ¿Qué harás Si te quedas Así para siempre? No podrás ir a clase O... Sí Clase No sé qué hacer Por lo general Cuando había luna llena Lo llevaba al patio trasero Pero si alguien lo veía así Se enojará mucho ¿Veo? No tengo idea No tengo idea No tengo idea Cómo hacerlo Volver a la normalidad Creo que sería Riesgoso Sacarlo del dormitorio Si los demás estudiantes Lo veían así Se darían cuenta Además La escuela No nos permitiría No nos permitía Salir en la semana No podía llevármelo En esta En esas condiciones Bueno Lo único que puedo hacer Es no ir a clases Hoy Después de todo Parece ser una emergencia Esto es raro Entonces Le dejé un mensaje A Erika Y me quedé con Shiva Ay no puede ser O sea O sea ¿Qué pasó? O sea ¿Qué le pasó a Shiva? ¿Por qué? No comento No comento nada O sea Esta imagen es un poco rara Ya lo digo No ¡Shiva! ¡Shiva por favor! ¡Déjame! ¡Deja de lamerme! Shiva intentaba Saltar sobre mí Quería Que lo acariciara Estaba Encima de mí Literalmente Las clases Ya debían haber terminado No tenía idea De qué podría suceder Shiva Si no dejas de hacer eso Me enojaré ¡Wow! ¡Wow! ¡Shiva! ¡No! Uh-oh Está abierto Nagi Erika ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Entren por favor! No es seguro Tengo que decirle No puede ser Uh-oh Uh-oh Esto es malo Esto es malo Malo ¡Ah! Umbra ¿Te encuentras bien? Eh-oh Esto ¡Ah! ¿Eh? Erika tenía los ojos Del tamaño de dos platos Y Nagi se cubría los ojos ¡Esto es malo! ¡Ay! Nagi me miró Completamente confundido ¿Qué está sucediendo? Eh-Erika N-Nagi Wow, wow Umbra, Shiba, no No pueden Pensé que no te sentías bien O es que Shiba se está aprovechando De ti porque te encuentras mal No, no, la razón es Eh, eh Shiba, basta, no me damas Me haces cosquillas No, Shiba No hagas eso en público No es asunto mío Pero, ¿te parece sensato Faltar a clases para hacer estas cosas? No, esto no es lo ¿Eh? Ay, Shiba Ya déjame, por favor Está bien, no diré nada Lo siento, debí haberlo Imaginado ¿Qué? Parece que han perdido el control De sus pasiones Y a Shiba Ya no le importa Que estemos aquí Lamento interrumpirlos Oye, Erika Erika, ¿te parece bien? No se supone Que hagamos estas cosas aquí Bien dicho, Nagi Si no haces mucho ruido Y tú no le cuentas a nadie No pasará nada Oye, vamos Nadie quiere ver a sus amigos Haciendo estas cosas ¿Estas cosas? Oye, Erika No me empujes Oigan, los dos Esperen Esto es malo En serio ¿Qué voy a hacer? Erika y Nagi Se fueron a pasear A pesa A pasear Perdón A pesar de que les pedí Que no lo hicieran Han malinterpretado La situación por completo Se los explicaré Más tarde Pero si Shiba Pero Si Shiba lo descubre Sí Mejor no pensar en eso Shiba es responsable De esto Después de todo Shiba No me lamas el rostro Frente a otras personas No me entiendes ¿No? Claro Me alegra que no haya sido Rei o Natsume Al menos Hubiera sido mucho peor Ay, ni que lo digas Con el asco que le tengo a Rei Y Natsume No me imagino Cómo reaccionaría ¿Bank? Oye ¿Shiba? Shiba salió corriendo Del cuar De En cuatro patas Hacia el pasillo ¡Ay no! ¿A dónde vas? Alguien lo verá ¡Shiba! Esto es mal Oí que algo se acercaba Detrás de mí ¿Eh? Oh 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 Esto es malo ¿Qué? Ah, eras tú Shiba ¿Por qué haces esto? ¿Te gustan los chicos? No Natsume por favor Vete de aquí ya ¿Qué? Hay luna llena ¿Cómo puede ser Que sigas siendo humano? ¿Wow? Oye basta No me gusta No me gusta que los chicos Se tiren sobre mí Empujo a Shiba ¿Eh? ¿Qué no me oyes? ¡Muévete! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué demonios? Esto es malo ¿A dónde diablos habrá ido? Oh, ahí está Shiba está con ¿Natsume? Demonios, aquí viene ¿Eh? Oye ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me castigan así? ¿Qué haces perro? Y momia Otro más ¿Qué has dicho? ¡Shiba! ¡Shiba! ¡Suelta a Natsume! ¡A casa! ¡Wow! ¿Qué clase de broma es esta? ¡Phew! Al fin ¿Qué demonios? ¡Wow! ¿Te has vuelto loco? Hoy hay luna llena ¿Por qué no te has transformado? ¡Auuu! Parece que sí se ha transformado Por dentro Actúa como un perro Un Es un perro ordinario ¿De verdad? Pensé que era un lobo Ahm Natsume y Rey Estamos en problemas ¡Oh! ¡Basta Shiba! ¡No más la midas! No sé qué sucede Pero no me gustan las bromas Explícate ¿Por qué no se ha transformado? Ahm Es que hay un problema Entonces explícanos ¿Cuál es? ¡Ni de chiste! ¡Te explico a ti! Bueno ¡Ay Dios! Como tenga que elegir algo Oye ¿Por qué sonríes? No es nada Es que me sorprende Que un vampiro egocéntrico Como tú Se preocupe Por los asuntos De un lobo ¡Ándele! No me importan Los problemas De las clases bajas ¿Te estás burlando de mí? ¿Te podría decir? ¿Qué? ¿Por qué lo dices? ¡Qué fastidio! Natsume en sí Sí me recuerda mucho A Shu De Diabolic Lovers O sea Tiene la misma actitud ¿Has dicho Que soy un fastidio? Eh Sí ¿No te das cuenta? Qué gracioso ¿Quieres intentar Darme una orden O algo? Oye Tú Parece Estar De Pésimo humor ¿Te parece? Pero ahora Deberíamos Salir corriendo O pasar desapercibidos Eh ¿Salir corriendo? Yo qué sé Eso Sí 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 Deberíamos Salir corriendo Llamé a Sheba En voz baja E intenté escapar Pero Espera ¿Eh? ¿A dónde vas? Antes contesta mi pregunta No quiero contestar Ah Pudimos Ah Pudimos haber escapado Mientras discutían Oye Sheba Chica zombie Explique 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 Qué está sucediendo Eh Bueno Ah Ah No ¿Qué hago? Ay Dios Esto es un problema De los grandes Ay ¿Qué hago? Chicos Este capítulo Me sorprendió La verdad Bueno Aquí abajo Donde dice El próximo episodio Podrán ver Y más bien leer Lo que va a pasar En el próximo capítulo Así que No se preocupen Que a lo mejor O su mañana Depende de cómo me sienta Y depende pues también Si tengo tiempo Así que Espero que les haya gustado Mucho el video No olviden darle a like Suscribirse Y agregar a favoritos Si les ha gustado el video Les mando Un fuerte abrazo Y un gran beso A sus casas Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Gracias!